Televisa presenta Durante 2011 incursionamos en eventos, exposiciones, ferias, congresos, foros, seminarios en todo México y el resto del mundo. En el 2012 se tiene planeada la cobertura de más de 20 eventos de talla nacional e internacional, en donde el enriquecimiento del programa sea esa ventana de información para nuestro auditorio. Con la finalidad de mantener a nuestra audiencia cautiva, hemos diseñado varias estrategias. Cápsulas de interés general, secciones gastronómicas, turísticas y culturales para cualquier tipo de espectador. Esto hace que Ranchos de Hoy se haga más atractivo, creando esa expectativa semana a semana. La audiencia de Ranchos de Hoy ha tenido un crecimiento importante, teniendo un mercado tanto masculino como femenino, en donde las personas de nivel socioeconómico medio y alto son los televidentes potenciales. Las edades van desde los 13 hasta los 55 años y más. Las emisiones de Ranchos de Hoy son semana a semana. Un nuevo programa con diferentes contenidos, transmitidos local, regional y nacional por diversos medios de comunicación, teniendo como principales medios Televisa, Sky y Cablevisión. Los medios electrónicos son además una herramienta de enorme valor para la difusión del contenido y trascender las fronteras. Los televidentes pueden tener contacto permanente con nuestro programa, así también nuestros patrocinadores para dar a conocer sus promociones y tener ese mercado cautivo, teniendo nuevas áreas de oportunidad para capitalizar dichos nichos de mercado. Ranchos de Hoy no solo es un programa de televisión, es más que eso. Coberturas especiales de eventos, transmisiones especiales por internet y acuerdos comerciales. Tu marca puede ser parte de Ranchos de Hoy. Vive con nosotros la pasión por México en Ranchos de Hoy. Ranchos de Hoy Ranchos de Hoy. Surtenida Calvin Gracias por ver el video